Hola, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Me llamo Miriam, tengo 20 años y soy de Valencia, España. Soy estudiante, bueno, estudio inglés ahora mismo, pero soy técnico superior de laboratorio. Vale, ¿y por qué te interesa el tema de la comida sostenible y la agricultura sostenible? Sí, pienso que realmente es el modelo que todo el mundo tendría que seguir para alimentarse, ya que es mucho más sano, mucho mejor para el organismo y, no sé, tiene muchos beneficios que poca gente sabe. ¿Y qué te interesa aprender durante este curso? Me gustaría mejorar mi nivel de inglés, pero también aprender a editar vídeos de manera mejor, hacer fotos, editar también las fotos y aprender a tratar con animales de granja y todo lo que conlleve la agricultura y todo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis y soy Francia y habito en Barcelona, en España. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te interesa todo el tema de comida sostenible, productos sostenibles, ecologicos? Y así, yo fui a la investigación de proyectos más concretos y, en particular, un retorno a la tierra, porque cultivar la comida, es la vida, es lo que nos permite alimentarnos. Y la comida, la agricultura biológica, es también una manera de prevenir las enfermedades, y eso es lo que me interesa. ¿Qué esperas conseguir esta semana o aprender? Y con este proyecto de youth, youthing, lo que me interesa es aprender a cultivar los legumes de manera biológica. Y así, yo me interesa también cómo se preocupa de los animales en una planta y también me interesa de hacer videos y escribir artículos. ¿Y de dónde te vienes? Hola, soy Zena y soy de Inglaterra, y soy estudiante de la illustration. ¿Y por qué te interesa de la comida y agricultura? Porque nos vemos en las pocas. No, me gusta mucho la idea de llevar gente junto con la comida, y creo que es como lo haces con la comida sostenible y agricultura. ¡Gracias! ¿Qué quieres aprender sobre este programa, durante este programa? I think it's more like just to really dive myself in inside the world of agriculture and learn about farming and how we should change some of our everyday tasks to make things better.